hola amigos espero que estéis muy pero que muy bien en el vídeo de hoy vamos a ver algunas preguntas y algunas respuestas sobre el mercado de la electricidad en españa tal vez os hayáis preguntado alguna vez cómo funciona todo este mercado de las eléctricas bueno a lo mejor tal vez no lo hayáis preguntado nunca y os pregunté cosas más interesantes pero bueno si no os lo habéis preguntado nunca a partir de ahora os conviene saber cómo funciona porque una manada de comerciales de las compañías eléctricas están recorriendo españa intentando que firmemos unos nuevos contratos como éste contratos de algo que probablemente no entendamos ni de lo que estamos firmando que es lo que me pasó a mí el otro día cuando vino un comercial de una subcontrata de iberdrola diciéndome que firmase un nuevo contrato donde me ofrecían un descuento de un 12 por ciento sobre mi tarifa actual y yo no entendía muy bien digo bueno pero si eres de iberdrola porque no me hace ya ese descuento sin necesidad de que firme un nuevo contrato porque yo ya soy de iberdrola y empezó a explicarme una paja mental por mi tierra y me dejó hecho un lío en primer lugar vamos a ver quién es quién y cómo se estructura la red el modelo de red eléctrica me recuerda un poco vamos yo que soy ingeniero de telecomunicaciones me recuerdo un poco al modelo de las redes justo después de que se liberalizarse el sector de las telecomunicaciones telefónica tenía su propia red y luego había otros comercializadores otros operadores que utilizaban la red de telefónica para para dar sus servicios en este caso el modelo eléctrico es parecido por un lado tenemos las compañías que son las distribuidoras se encargan de distribuir la electricidad por la red son como si dijésemos la dueña las dueñas de la red y luego están las compañías comercializadoras que son las que se encargan de vender y de ofrecer esos servicios a los usuarios que están en las ciudades o en los pueblos al usuario final lo que a nosotros realmente nos importa es que contratamos y hablamos con la compañía comercializadora no con la distribuidora la distribuidora no con la comercializadora esto en cuanto al tipo de compañía que hemos visto las distribuidoras y las comercializadoras luego hay dos tipos de mercado está el mercado libre y el mercado regulado el mercado regulado en donde nos encontramos con lo que antes se conocía como la tarifa de último recurso que es la tur o ahora nos encontramos con una tarifa que se llama pvc mercado regulado son las tarifas de toda la vida las que probablemente tengamos contratadas si no nos hemos cambiado de compañía a ver por ley es obligatorio que los ciudadanos tengamos de o sea tengamos derecho podamos contratar esta tarifa la pvc vale y el ministerio ha designado una serie de distribuidoras que ofrecen esa tarifa que son las que probablemente tengamos contratadas entonces por ejemplo no sé yo en mi casa de madrid pues tengo contratado gas natural ese ur si nos damos cuenta en la factura pondría gas natural ese ur lo de ur es de último recurso o en murcia por ejemplo es iberdrola comercialización de último recurso estas compañías si no si no se está facturando iberdrola o gas natural o eon o endesa que ponga algo de último recurso es porque tenemos contratada la tarifa de último recurso la de toda la vida luego está el mercado libre que es eso un mercado libre donde el precio de del bien intercambiado se fija entre las dos partes por ejemplo en mi caso de mi casa de murcia veo que en la factura actual la compañía con la que yo lo tengo contratado es iberdrola comercialización de último recurso vale esta es la factura actual que quiere decir esto que yo tengo contratada la tarifa del mercado regulado último recurso y el precio de mi electricidad pues se va a modificar casi mensualmente según según la subasta que tienen que hacer las compañías estas por ley vale es lo de toda la vida ahora el nuevo contrato que me propusieron firmar el otro día la compañía no es iberdrola comercialización de último recurso sino iberdrola generación sao yo os leo literalmente de lo que es una información que pone en la página de endesa y es que esta tarifa si nos quedamos con la tarifa de con la tradicional si no hacemos nada ahora el precio en lugar de regularse en una subasta como se hacía anteriormente ahora los precios se fijan por hora vale el precio de la luz puede cambiar cada hora según una revolución en el mercado eléctrico por lo que nunca será igual en tus facturas y no es posible conocerlo con antelación con esta alternativa el importe de tu factura dependerá de otros factores adicionales al nivel de consumo como el clima o la demanda de la energía es decir que a partir del mes de abril los que estemos y nos mantengamos en el mercado regulado pues el precio de la electricidad va a variar vale si tuviésemos un contador inteligente incluso varía cada hora pero los que no tenemos contador inteligente pues varía de forma mensual que es muy probable que el precio por el kilovatio nos varíe de un mes a otro nivel práctico la respuesta a la pregunta que hago me quedo en el mercado o sea cambio al mercado libre o me quedo en el mercado regulado pues bien yo he consultado con ingenieros industriales que son los que se dedican a ver este tema he leído bastante por internet de las recomendaciones incluso hicieron una mención en el telediario de televisión española el otro día y lo que de momento recomiendan es que nos mantengamos en las tarifas de que nos estemos tal y como estamos ahora porque pues porque las compañías en el mercado libre no están ofreciendo tarifas realmente competitivas parece que no están compitiendo entre ellas vamos o sea algo que no podíamos esperar perfectamente de la compañía eléctrica o sea no no han entrado en una lucha de precios pues para para no agredir a su cartera de beneficios recomendación sin ser especialista pero que es lo que yo voy a hacer que es no cambiarnos nos quedamos en el mercado regulado tal y como estamos y pasamos de mercado libre porque el mercado libre probablemente pensamos que no vamos a ahorrar algo pero terminó pagando más aunque sea final prefieres pasarte al mercado libre puedes usar comparador de ofertas de energía de la comisión nacional de la energía o comisión nacional de los mercados de la competencia aquí es muy sencillo ponerse el código postal la potencia que tienes contratada el consumo anual estimado que tienes cada año le das a siguiente o a seguir y te va a sacar un listado de las distintas ofertas que tiene para poder contratar en tu domicilio ahora os dejo aquí la url donde podéis conseguir más información y ya os digo que todo esto ha sido explicado así en grandes palabras grandes rasgos espero que os haya servido para algo hasta luego gracias a todos